¿Se le hicieron estudios de todo? ¿Todos sus parámetros están bien? No es secreto para nadie que uno de los conductores más queridos de la pantalla chica mexicana, Daniel Bisoño, se encuentre en un estado crítico de salud. El pasado 4 de septiembre, el presentador del programa Ventaneando se sometió a un trasplante de hígado y a cinco días de haber recibido el alta médica, vuelve a recaer. Esto se prestó para que en internet se comenzara a difundir fake news respecto a la condición de salud del muñeco. Afirmando que el conductor estaría gravemente o mal. Daniel Bisoño, uno de los rostros más polémicos y conocidos de la televisión, ha sido hospitalizado de emergencia. Incluso hasta ya lo dieron por fallecido. Pero qué tremendos son los internautas. Pero no serían solo ellos quienes estarían divulgando información que no es cierta. La agencia Cadri Paparazzi, caracterizados por usar máscaras llamativas, reportó en su canal de YouTube que el presentador había sido ingresado de gravedad al Hospital Ángeles del Pedregal. No reaccionaba a dónde estaba, que era tanta su temperatura que no sabía dónde estaba. Desorientado. La palabra correcta es desorientado. Tras la difusión de este video, la noticia fue rápidamente difundida en redes, creando confusión y generando un ambiente tenso. Pues hasta ese momento ningún colaborador de Ventaneando o familiar de Daniel había confirmado o negado dicha afirmación del canal. Tras oír estos falsos rumores y chismes que se venían hablando de su hermano, Alex Bisoño decidió charlar con la casa de trabajo del muñeco. Para así poder aclarar la actual condición de salud del artista de 51 años y se dejen de crear confusiones entre la gente y familiares del afectado. ¿Verdad? Es que a veces las noticias son tan incendiarias. Pues afirma que ya algunos de los miembros de su familia han comenzado a timbrarles preocupados por Daniel. Y es a los vecinos, los familiares a marcarnos preocupados y en realidad Daniel está bien. El amante del deporte afirma que su hermano mayor sí se encuentra hospitalizado, pero no por razones graves como andan diciendo por ahí. Daniel está en el hospital, pero no está enfermo de gravedad. La razón por la que ingresó al hospital, y ojo con esto, no de urgencia, sino al día siguiente, fue porque comenzó a sentir fiebre y escalofríos. No era de urgencia, no entramos por urgencias, mentira. En los exámenes que se le realizaron al güero cincuentón, se descubrió que padece una bacteria. Pero no se alarmen, que el dichoso bichito se debe a que Dani está inmunosuprimido. Es por eso que la contrajo fácilmente, pero no es algo alarmante. Al estar inmunosuprimido, una de esas bacterias que crecen en su estómago comúnmente, bueno, empezó a crecer más de lo normal. Asimismo, el comunicador recalcó en todo momento que su hermano se encuentra estable y no está enfermo de gravedad. Su ingreso a terapia intensiva obedece al cumplimiento de un protocolo. Pero eso sí, destaca que debido a su estado de salud, siempre tiene que estar bajo la supervisión de los médicos. Vaya que el camino de Dani se está complicando. O si no, recordemos cómo su declive comenzó en mayo del 2023, cuando fue sometido a cirugía de emergencia para frenar un sangrado interno debido a la ruptura de varices esofágicas. Tras la intervención, Bisoño no se recuperó del todo y en más de una ocasión fue nuevamente internado. Para luego, entre noviembre del 2023 y 2024, descartar y padecer posibles enfermedades. Entre los padecimientos se mencionó una fisura en el ano, COVID-19 y problemas intestinales. Además de haber descartado VIH tras un falso positivo. En febrero de 2024 fue ingresado al Hospital Ángeles del Pedregal debido a una infección pulmonar que lo mantuvo un mes en cuidados intensivos. Para finalmente ser diagnosticado con falla hepática reversible y entrar a la lista de espera de donadores de órganos. Pues necesitaba urgente un trasplante de hígado. Hasta que por fin lo obtuvo y poco a poco se va recuperando, pero siempre con sus usuales altibajos de salud. Es por eso que ahora nosotros te preguntamos por qué crees que se rumoreó su supuesta muerte. ¿Será que los medios quieren usar su situación para crear títulos amarillistas? ¿Crees que el conductor se recuperará pronto? Y ahí lo tienen mis chismosos. Suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de todos nuestros videos. ¡Gracias! ¡Gracias!